¿Te consigo un contrato cojonudo y me dices que voy a cobrar un 5% menos? Eres prescindible. Siempre dices lo mismo, por eso Brian Peters escribió gilipollas en tu plaza de parking. ¿De qué vas, Dan? Eso fue hace un año. Al día siguiente monté mi propia empresa. Solo tengo dos empleados, uno demasiado viejo y otro demasiado joven. Nunca he ido a un viaje de negocios. ¡Qué emoción! Hoy mejor no digas tu nombre completo, el cliente puede desconcentrarse. Hola, soy Mike Panqueque. ¿Cómo es tu apellido? Panqueque. Como el bustre. Es griego. Es delicioso. ¡Nyam! Lo bueno es que nos ha salido un negociazo y vamos a Alemania para cerrarlo. Hola, Dan. No me jodas. Puede que no tengamos cerrado el trato. ¿Habéis estado corriendo juntos? Me he corrido yo y luego Jim en mi cara. Gracias por preguntar. ¿Vais a meteros ya? Bueno, yo ya se le he metido a Jim, pero gracias por preguntar. Joder. ¿Me estás diciendo que estamos en quiebra? A menos que cerremos este trato. Cuando el pez chico se enfrenta al grande... Te vas a enfrentar a mí y a mi empresa. Somos duros de pelar. La primera regla es hacer que el cliente se divierta. ¡A desfasar! El muichupón no se la pasa a nadie. ¡Lanza, mariquita! ¿Qué ha pasado? Y la segunda regla es... ¿Qué tal? Vengo a una reunión. Olvidarse de las reglas. ¿Estás bien? No lloro. Me ha entrado gas lacrimógeno. Si cerramos este trato, quiero hacerle el amor a una mujer al estilo carretilla. ¿Cómo es el estilo carretilla? Agarrando las piernas en el aire. ¿Te está molando? No. Pues mejor lo hacemos normal. Me duelen un poquitín los huevos. Estoy desconfiando del equipo. Negocios con resaca. Joder, me van a pasar a primera clase. Perdone, le cedería mi asiento, pero nunca había estado en primera. Tranquilo. Pero le aprecio. Es un honor sentarme ante usted. Por favor. Quiero cedérselo. Quiero cedérselo. Quiero cedérselo.